Hola a todos y aquí estoy en otro vídeo más de FIFA Ultimate Team y nada como os traje en el anterior capítulo voy a cambiar un poquito lo que es la sistemática de cómo traeros los vídeos en vez de digamos traeros el partido completo que yo creo que se hace pesado yo creo que es más chulo ver los goles o los goles que me metan en contra o alguna jugada de estas que yo me acuerde y a la hora de grabarlo a la hora de renderizar de renderizarlo y hacerlo por partes aquí ya veis que las faltas o bueno ya sabéis las faltas y yo como nos llevamos y nada pues traeros ya sea alguna ocasión a mejor de estas que a lo típico la triple parada del portero sabes que tire ese padre tiene ese padre y demás aquí al chicharito tiene la sensación fatal o sea no tiene la calva esa por detrás que le ponen aquí en el juego que el otro día sabes que salió la tele y dije madre mía sabes que es como un plan que es feo la han puesto en el FIFA tío así que nada y aquí ya veis que tenemos los cambios que solo le metí un gol porque fue un partido más igualado ya sabéis que bueno hay partidos en los que le suelo meter siete mil goles en otro que por lo que sea me cuesta más porque ya sabéis que aquí también depende de los jugadores porque hay algunas veces que el jugador es que están cansados les tienes que cambiar mejor para química y demás está bastante más complicado porque ya sabéis que aquí es un rollo aquí ya veis que tuvimos que cambiar al hijo que ya sabéis que es el típico cambio que le tenemos que cambiar casi siempre y nada voy a tener un partido o sea no es como un vídeo de calotutica al mejor o lo traigo de siempre más o menos de dos minutos y media que es un partido dure lo que dure o sea si perdemos no lo voy a traer lo más seguro no sé que sea un torneo para que veáis como finalizar el torneo y demás eso sí pero si es temporada no sólo a no ser que sea un partido importante que diga ya para ver cómo finaliza la temporada y toda la historia de esta normalmente se lo voy a traer la parte de la parte de los goles y depende de los goles pues va a ser el vídeo más largo más corto y nada ya sabéis que favoritos nos vemos en el siguiente vídeo adiós